A la familia, de todos, que me perdonen, que también a mi familia. ¿Qué asesina tenías tú? ¿Por qué lo hiciste? Era mi hermano, más que todo quería ayudar a la familia porque estábamos pasando por una situación. Pues sí, pues sí, por su gran razón. Señorías, ese sí estaba involucrado, hermano. Sí, estaba involucrado, hermano. Sí, señora. ¿Y el otro joven también estaba involucrado? ¿Está el Wilson? Sí, señora. ¿Hay más personas detrás de esto? No, ya solamente eran eso. Ellos me llamaron a mí para que le ayudara con esa parte porque le ayuda a conseguir los uniformes. Entonces, el amigo de mi hermano estaba en cosas malas y nada. Me involucré de una manera estúpida. Le pido disculpas al país. ¿Dónde están los chelitos? Mi hermano se encargó de eso. Yo no sé nada de él. Yo soy tu abogado. No hable más. Yo he recibido dinero. Yo he recibido dinero. Venga, venga. Yo he recibido dinero. Yo no sé si ustedes le creen, pero yo no le creo. Vamos de camino. Estuvimos en la policía.